¿Qué es la secuencia ordenada? Muy buena marcación para ella, la cinta amarilla de tercer lugar Pongamos en movimiento los celulares número uno y número seis Son las lenguas que hacen superioridad por el ritmo, la velocidad, la alta frecuencia que desarrollan Con muy buen tono, se hacen parejas en el puntaje Por eso es necesario llevarlas a la primera prueba adicional Que en el sorteo les correspondió los círculos Fue bastante evidente que una yegua que tuvo la misma agilidad Giró de manera concéntrica, más reposada La otra yegua cuando giraba por la izquierda Iba torciendo, sesgando su cabeza hacia la derecha Iba arriendo su posterior Fue bastante evidente cuál fue la yegua que tuvo esa naturalidad, ese arreglo Para permitirle realizar la prueba manteniendo la misma reunión, la misma velocidad y la misma comodidad Indudablemente la yegua que hizo superioridad fue la yegua que porta el número seis Para ella la cita azul de primer lugar, cinta roja de segundo puesto para la yegua número uno Queda señoras y señores la tabla de resultados de la siguiente manera Adjudicada la cita azul de primer puesto a la yegua con el número seis Propiedad del criadero la ilusión presentada por Aras Cano Campo Cinta amarilla al cansan puesto para Morena de Sirius La hija del sueño de la corona en Dolce Vita de Sirius Propiedad del criadero Villa Silvana Que pasa en Subachoque en la Carolina Presentada por Rafael Flavijo Guevara Cinta verde de cuarto puesto para quinta sinfonía de la ilusión La hija del quinto elemento de dulce seducción Propiedad del criadero la marquesa en Tengo Cundinamarca Presentada por Edgar Bocampo Y quinto puesto para el ejemplar con el número dos Arteria de Galeno La hija del vino griego de Santa María y Máscara de las Guatas Propiedad de Fernando Carrasco que pasa en Tegaleno Presentada por Luis Guillermo Zapata Cada mil Los semiflares sorpresa de Sierra Neval Y Antagónica de Villa del Suroeste Obtienen su pase a los campeonatos de las yeguas del Paso Fino En la noche de hoy Obtienen su pase a los campeonatos de las Guatas Las pues cientos del Gracias.